qué tal amigos del corte bueno bienvenidos a un nuevo programa aquí en el canal youtube de ciclismo a fondo espero que estéis todos muy bien la temporada ciclista va arrancando y hace muy pocos días se presentaba la vuelta ciclista españa 2023 en barcelona y hoy quiero que sepáis junto conmigo mucho más de la carrera y para ello os invito pues bueno hoy no subáis en la vicio y no subáis a la bici porque nos vamos a meter en un coche en un coche muy importante de la vuelta ciclista españa así que vamos allá bueno pues como os comentaba hoy nos metemos en el coche ese coche rojo que lleva techo solar y donde está la persona que es el artífice de todo de esta vuelta ciclista españa 2023 que ya tenemos ganas de que llegue y que se ha presentado hace unos días ahí estamos con el director general de la carrera javier guillén cómo estás hola muy bien encantado estar contigo luis y con todos los amigos de ciclismo a fondo oye pues un placer que te metas hoy en este corte bueno tú con el coche has visto muchos cortes buenos en carrera pero hoy estás en el ciclismo a fondo y vamos a saber un poco más de la vuelta de la edición 78 si no me equivoco que se ha presentado hace muy pocos días en barcelona desde donde saldrá desde donde arrancará javier una vuelta bueno todas todas tienen algo todas para el aficionado estamos deseando de que lleguen porque hay un montón de situaciones que queremos vivir en situ pero está javier es especialmente dura no es dura es diferente es una vuelta que yo creo que tiene en cuenta muchos elementos que teníamos en la cabeza en el pasado también mirando un poco a al futuro pero sobre todo yo creo que es una vuelta que si miramos los recorridos de los últimos años pues sin perder nuestro adn quizás sea una vuelta que incluso lo lo refuerza yo desde luego estoy muy contento porque hay muchas cosas que hay que tener en cuenta hay etapas que queríamos haber hecho en el 20 que no pudimos hacer etapas que hicimos pero que nos quedamos así con un regusto en el sentido de hombre esta etapa tendría que tener algo de público hay etapas que introducen una vez más novedades importantes y bueno yo creo que es una etapa una vuelta pues que tiene un poco esto no somos conscientes que es una vuelta muy del gusto del espectador ya veremos los corredores que son los finales que tienen que interpretar que nos dicen al al respecto y también es una vuelta y no nos escondemos al decirlo pues que quiere tener en cuenta que por primera vez pues el mundial va a estar antes que que nosotros no sabemos cómo va a influir lo que depende de nosotros es el recorrido y por eso hemos hecho esta esta apuesta que a lo mejor hubiera sido la misma con el mundial después pues a lo mejor no te digo que no pero es cierto que está así que lo ha tenido en cuenta oye javier nosotros de repente se presenta el recorrido vamos ahí sabiendo cosas un poco antes aunque cada vez se filtra menos pero claro o sea yo me imagino y también lo quiero poner un poco para que se lo imaginen los seguidores del canal ciclismo a fondo de youtube yo me imagino cuando tú te sientas ahí con todo tu equipo con escartín y compañía la cantidad de nombres de pueblos de ciudades de finales o sea tú tienes ahí un puzzle y armar eso es muy complicado javier sí a ver no 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 es fácil tampoco vamos a ponernos como una misión casi imposible porque lo hacemos todos los años y y lo hacemos con mucho gusto aquí lo que tienes que tener claro primero que quieres tú que recorrido queremos sabemos que acabamos en madrid tenemos muy claro por lo general con unos cuantos años de antelación que es la ciudad de salida y a partir de ahí lo que trata siempre es de hacer una propuesta deportiva que etapas de montaña querrías donde las querrías como las querrías la cronos y aquí si en el otro lado y sobre eso pues vas entrelazando el el puzzle es obvio que los territorios pues vas buscando sobre todo las las peticiones que hay pero también a veces pues resulta que te interesa a ti un territorio en el que no has despertado el interés muchas veces tengo que decir porque se piensan que esto es muy difícil cuando luego vamos nosotros y les demostramos que es que es bastante fácil pues digamos que nos ponemos de acuerdo enseguida y bueno pues a partir de ahí construyes algo siempre estás con las etapas que quieres hacer frente a otro tipo de etapas que te tienen que llevar a esos lugares pero donde tienes que dedicarle todo el cariño y toda la atención porque sólo tenemos 21 etapas ya sé que a los ciclistas nos parecen muchas pero en 365 días nosotros sólo tenemos 21 días de competición y bueno pues al final es una labor creativa también es una labor institucional por supuesto tienes que tener en cuenta todo el aspecto logístico porque la gente muchas veces se piensa que esto es unir una ciudad con otra pero todo lo que mueve la vuelta y especialmente lo que más nos importa es el descanso de los corredores pues eso también hay que tenerlo en cuenta y por eso hay etapas que muchas veces desde el punto de vista logístico porque la operativa no da pues no se puede hacer y otras porque a lo mejor los lugares de descanso están bastante alejados y eso pues muchas veces se incomoda la posibilidad de poder hacer etapas que nos gustaría son 3.153,8 kilómetros yo creo que si algún ciclista llega a la castellana con este kilometraje que se dé una vuelta por allí porque hay que hay que redondear eso pero bueno es una vuelta que no que no tiene etapas muy muy largas pero también lo que comentabas que también veréis por el descanso del corredor y por muchas situaciones y también porque últimamente se está atendiendo a eso a meter etapas no excesivamente largas las que los corredores se animen casi desde el principio a dar batalla a dar guerra y al final yo siempre digo lo mismo o sea el tío que gane la vuelta a españa de 3.153 kilómetros es un fondista sigue siendo un fondista no importa que haya no tantísimas etapas de por encima de 200 o sea el que gane esto es un tío completo absolutamente porque además esto es una aventura y en esa aventura pues pueden pasar muchas cosas circunstancias deportivas circunstancias deportivas asociados a lo mecánico las desgraciadas caídas que nunca 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 jamás las queremos por supuesto condiciones climatológicas bueno pues todo tipo de vicisitudes que se pueden dar en casi un mes de competición nosotros apostamos por las etapas cortas porque creemos que psicológicamente el corredor las las afronta mejor no existe ningún tipo de dogma es verdad que la norma nos obliga a que toda la vuelta se hagan 3.500 kilómetros y a partir de ahí pues sí que preferimos trazados más cortos que largos también tengo que decir que yo creo que en esta vuelta como en todas hay sitio para todos hay llegadas posibles al sprint por supuesto hay alta montaña hay media montaña hay crono hay alguna que otra etapa muy llana y por lo general casi todas tienen pues digamos bastantes elementos que yo creo que invitan sobre toda la atención y a la necesidad de controlar la carrera por los líderes y eso también da muchísimo juego a mí particularmente me gusta mucho que la vuelta tenga 3.153 kilómetros porque quieras que no al final estamos casi haciendo dos etapas menos que las otras dos grandes y eso también es algo que creo que los corredores tienen que tener en cuenta porque el esfuerzo y el sufrimiento lo lo llevarán en en las piernas y en el otro lado es verdad que son etapas cortas pero hay alguna etapa corta este año en la vuelta que acumula tantos metros de desnivel que en horas de bicicleta pues equivaldrían a etapas de esas de 210 220 kilómetros por lo tanto en este caso la longitud nunca está asociado a que corta en kilómetros corta en tiempo yo creo que este año la vuelta va a dar cuenta de que eso no va a ser así totalmente yo estoy de acuerdo contigo en que la longitud no no va relacionada con el dolor de piernas que hay etapas cortas en las que te duelen mucho más que en algunas de 200 oye javier comentabas dos cronos la primera es urbana una crono por equipos muy espectacular siempre para el público por por barcelona va a ser una crono como las de siempre una crono por equipos como la de siempre oa lo mejor todavía barajas que se pruebe lo que parís niza quiere probar que el tiempo se pare con el primer corredor no nosotros en principio vamos a hacer la crono aunque está establecida con tiempos en él en el quinto corredor creo que además la crono por equipos tiene dos cuestiones una se hacen muy pocas por lo tanto eso ya es una novedad y dos aquí lo que queremos aprovechar sobre todo es el corazón de barcelona aquí es un juego entre la estética deportiva y la estética urbana o paisajística lo que queremos es dar a conocer a través de la competición no pues una ciudad como barcelona que no necesita conocerse pero sí que es verdad que va a estar en un en un de espectáculo en un evento de primer noel que llega a 190 países y que mucha gente va a estar pendiente no pues de recordar todos esos monumentos y rincones que han hecho grande a a barcelona veremos qué tal sale lo de parís niza porque nosotros siempre tenemos un ojo puesto en todo lo que se hace en otras carreras y si funciona desde luego lo podremos aplicar pero en principio a día de hoy no está no hay ninguna propuesta que vaya más allá de lo que cabe yo tengo ganas también de ver lo de parís niza porque a mí la crono por equipos me gusta mucho porque normalmente gana el equipo que más cuida a sus compañeros no a veces los que tienen mejores ciclistas y está este formato parís niza quiero verlo porque a lo mejor se generan algunas individualidades en la parte final así que yo creo que muchos y también los seguidores están expectantes a ver cómo cómo sale oye javier 10 finales en alto ni más ni menos oportunidades para los sprinters decías que habrá pero yo calculo que unas seis o así más o menos no muchas más pero 10 finales en alto cinco de ellos inéditos sí en cuanto a los seis posibles llegadas al sprint si tenemos en cuenta que es una carrera 21 días estamos hablando de un tercio de la vuelta lo cual yo creo que que no está no está nada mal y en cuanto a a los finales inéditos pues yo creo que es eso es marca de la casa también tengo que decir que yo yo también me sorprendo quiero que llevamos muchos años introduciendo finales inéditos la vuelta tiene ya una cartera de finales inéditos bueno pues importante que está está muy llena por así decirlo y el hecho de poder meter finales inéditos cada año a mí me da muchísima satisfacción sobre todo porque también da cuenta de las posibilidades que tenemos a nivel de país y el hecho de poder tener montaña en todos los puntos cardinales también en el centro venir a ella el descubrirla pues yo creo que también aporta una frescura y sobre todo una riqueza a los territorios que descubrimos en la que yo creo que ganamos todo además vamos a tocar tres países en esta en esta vuelta españa andorra y francia el tour sale de bilbao la vuelta va el tour malet que va a ser algo tremendo ver a la vuelta españa ascender el tour malet la verdad que que bueno con muchas ganas de esa etapa también javier porque yo creo que es algo que también va a suceder por primera vez y que estamos acostumbrados a ver en el tour pero a los corredores de la vuelta españa pues no vamos a al puerto yo creo que más referencias tiene a nivel social no es el tour malet el tour malet no sólo significa espectáculo ciclista sino que socialmente cuando queremos hablar de cualquier tipo de contratiempo siempre aludimos a nuestro particular tour malet y eso es algo que se ha ganado por derecho propio este este puerto que tantas tantas alegrías nos nos ha dado yo creo que nosotros tenemos que estar con los grandes tenemos que estar con los mejores tenemos que hacer las mejores propuestas si tenemos el tour malet cerca de casa pues tenemos que aprovecharlo porque al final más que hablar de países hablamos de de territorio ciclista además lo hacemos en en un año en el que lo confrontamos con otra de las joyas de la corona de la vuelta como es el es el angliru lo podríamos haber confrontado con cualquier otra pero bueno tocaba el angliru también un poco por esas referencias no que en el 20 tour malet no se pudo hacer y angliru se hizo sin público y además el tour malet este año va a cumplir algo que yo creo que es histórico no el tour de francia pasará por el tour malet el tour de francia femenino terminará en el tour malet y la vuelta a españa terminará en el tour malet con lo cual hace que sea yo creo el puerto este año más importante de cuánto se van a ascender en el en el universo ciclista porque no creo que ninguno pueda reunir el palmarés de carreras este año como va a tener el tour malet totalmente yo creo que algún aficionado subirá con la caravana allí y se quedará allí durante durante unos cuantos meses porque como dices va a tener mucho mucho ciclismo que ver oye ahí está cambiando esto mucho porque antes en mi época ya me voy haciendo mayor javi pero en mi época a veces decías oye las primeras los primeros días de la vuelta es para ir cogiendo el punto para ir cogiendo la forma y luego normalmente hay algunos corredores que sufren un poco en la primera parte pero luego se van poniendo con ese pico de forma para el final pero es que no la vuelta a españa hay que llegar en forma porque si no me como si no me equivoco en la etapa 3 ya tenemos ese final en alto en arinsal y también en la etapa 6 jabalambre o sea que hay que llegar los primeros días hay que estar ahí ya y yo creo que la vuelta rompió un poco esa tendencia de primera etapa sprint en segunda media montaña y tercera alta montaña nosotros nos dimos cuenta pues un poco dónde está el interés del del aficionado y teniendo en cuenta que hay que dar cabida a todo tipo de especialidades pues lo que está claro que nosotros lo que tratábamos sobre todo de apotenciar los finales porque la primera semana tiene ya etapas de montaña pero siempre tratas y tienes la esperanza de que nunca te rompan la clasificación general ahí tienes que jugar pues con el número de puertos también tienes que jugar sobre todo con que lo que tenga que estar que este al final y con los con los kilometrajes la etapa de andorra pues por ejemplo en andorra se puede hacer cualquier etapa de alta montaña la que quieras nosotros siendo la tercera etapa pues creíamos que con dos puertos era más que que suficientes y yo creo que son son dos puertos espectaculares pero que entendemos que no nos va a romper la clasificación general en jabalambre pues digamos que todo se potencia al final aunque el recorrido es bastante quebrado hasta llegar a jabalambre y luego si ya el segundo fin de semana ya hay que meter algo más de chicha yo creo que el chorre del catipo ya se aleja un poco más de sólo potenciar el final sino que es una etapa más exigente que la complementará bien eso que esperamos que sea una etapa nerviosa con un final picante como es la de la caravaca de la cruz pero desde luego lo que sí que nosotros entendemos es que desde el principio ya tenemos que ir metiendo hitos que de alguna forma llame la atención del del espectador porque como digo sólo tenemos 21 y nosotros queremos sumar a la gente desde desde el comienzo y al final también al final también porque la decimoséptima la decimo octava que van a transcurrir por asturias como comentaba sangliru cruz de linares ese final también inédito son dos etapas también muy exigentes sabemos que asturias nunca defrauda yo soy asturiano pero tiro tiro para tierra pero es que es así asturias nunca defrauda y además de las subidas javier en asturias también hay algo muy importante y que estamos viendo que algunos corredores pues están empezando a entrenar cada vez más que son los descensos que también influyen muchísimo en el desenlace de una carrera puede ser un buen escalador pero como no bajes bien también puedes perder la carrera ahí lo estamos viendo cada vez más además todos tenemos en la retina como chris frunga en un tour de francia en el en el descenso yo creo que es algo bueno pues que técnicamente hoy que todo se mide al milímetro estamos con los materiales estamos con la alimentación estamos con que cualquier segundo cuenta pues por supuesto que los descensos también se pueden coger ventajas además los descensos asturianos pues son bastante técnicos y desde luego que hay quien se la quiera jugar pues siempre puedo tener ventaja recuerdo creo que fue la etapa del 2017 que contador ganó en el angliru que él siempre dice que esa etapa la gesto esa victoria se gesta en en el descenso creo que en aquel momento se pasaba el cordal de penúltimo puerto no no recuerdo pero él siempre pone pone en valor ese ese descenso luego tenemos evidentemente asturias que es una necesidad para para la carrera y a mí me encanta después de todos los años que llevamos yendo a asturias puerto de siempre con un puerto nuevo yo invito a todos los aficionados a ver la cruz de linares es un puerto ciclista donde los hay además hacemos los pasos para generar una mayor concentración de público a mí desde luego es un puerto que me tiene absolutamente enamorado es un puerto largo es un puerto duro es un puerto que tiene algún descanso pero desde luego es es un puerto pues muy muy asturiano también y una de las delicias y además este año hemos querido jugar con que angliru esté antes que no después angliru siempre era una especie como de final de fiesta como de final de bloqueo bien porque lo poníamos el penúltimo día bien porque lo poníamos el domingo del tercer fin de semana este año lo hemos hecho al revés hemos puesto al angliru de de miércoles de la cruz de linares de juez con la idea de que pues haya que aprovecharlo todo es decir en el angliru no te puedes dormir porque si te duermes el propio puerto te saca de la clasificación general y cruz de linares es la última etapa de alta montaña de la vuelta es verdad que luego tenemos la etapa de la sierra del guadarrama pero digamos que el perfil de los puertos es distinto entonces todo se ha pensado para que todas las etapas se puedan aprovechar oye qué pena que los ciclistas no puedan disfrutar de la gastronomía de asturias si van a disfrutar del paisaje ojalá que el clima acompañe pero de la gastronomía no todo lo que quisieran pero pero bueno animo a todos los seguidores a todos los cicloturistas de ciclismo a fondo a que visiten estos puertos inéditos que nos va pues poniendo en pantalla la vuelta ciclista españa y entre ellos este año la cruz de linares con con salida en pola de allande muy cerca de mi pueblo de canas de narcia javi y para terminar etapa 20 etapa 20 la etapa de madrid que yo ya le he dicho a mis compañeros del club gregarios que tendremos que hacerla y reconocerla en dos jornadas porque son 208 kilómetros los 10 puertos de tercera categoría 10 puertos ya yo estaba mirando el perfil ampliando ahí y no veo no veo un tramo llano o sea no sé dónde va a comer los ciclistas ese día tendrán que llevar el alimento del bidón vaya etapa vaya final de vuelta javi no la y no lo hay no hay un tramo llano esta es una etapa que la conozco bien porque está la he hecho yo en bici con con mi club con con los cuestuchos evidentemente le hemos dado una vuelta de tuerca porque hacemos un circuito en toda la zona de de robledo con el escondite y con toda la parte de de arredondo y luego un final frenético porque tienen que subir los corredores la la cuesta del escorial a de la la cañada real que desde luego es uno de los porcentajes más duros que nos podemos encontrar en ciclismo ya empezamos subiendo por la zona del del 14 nada cerrado después de salir manzanares y a partir de ahí bueno pues una una etapa que se quiere inspirar en lo que son las grandes clásicas del centro europa que por supuesto tiene también su inspiración en lo bien que nos funcionó la etapa de de galicia cuando nos inspiramos en lo que pereiro nos nos propuso el último año que acabamos en en galicia y bueno pues digamos posiblemente sean las etapas que más haya gustado el día de la presentación había mucho rumrum en en la sala hay que saber gestionar esta etapa porque los puertos puede que no sean excesivamente duros pero son muchos y desde luego el que se quede dormido de primeras ese estoy convencido que no no enganchará y como dices tú a ver cómo gestionamos el esfuerzo por la distancia por los puertos por la alimentación y porque es la penúltima etapa digamos que competitivamente hablando de la última para poder a un vuelco a la general y yo creo que a fernando de aquí que les ha quedado muy redondo esta etapa totalmente vamos a disfrutarla mucho además tiene algún punto de la carrera la escondida que se va a pasar en varias ocasiones por tanto muy visual también para ir a verla in situ y nada yo creo que una vuelta muy completa javier seguro que volverá a ser un éxito y lo que te comentaba lo que comentabas al principio ese campeonato del mundo que fíjate el año pasado tuviste al que después fue campeón del mundo como vencedor con ese mayor rojo quién sabe si este año a lo mejor luce ese mayor otra vez de campeón del mundo en la vuelta a españa porque no pero yo creo que el campeonato del mundo ahí no no tiene por qué estorbar y que puede ser como te digo un buen lugar para para lucir ese mayor no sí ojalá ojalá porque bueno pues sería posiblemente la primera carrera en la que el nuevo campeón lo lo estrenara bueno porque no seguro y desde luego pues estaría muy bien yo el problema del campeonato del mundo no es que me dé miedo o respeto simplemente es que como es un hecho nuevo pues lo tenemos que tener en cuenta y no no engañamos absolutamente a nadie la participación de la vuelta siempre ha sido muy buena en los últimos años y yo lo del campeonato del mundo lo tengo más por un hecho psicológico es decir no sé cómo psicológicamente los corredores van a entender que el campeonato del mundo ahí es un final de temporada o todavía queda muchísima temporada como por cierto nos han demostrado este año este año yo creo que la temporada en su parte final ha sido apoteósica más allá de las fechas del del campeonato del mundo también es verdad que ha jugado mucho el efecto de los puntos para la clasificación para el próximo ranking por el tour lo cual yo creo que también ha sido positivo y desde luego pues como es algo nuevo pues hay que gestionarlo ojalá que la participación no influya que los que vengan vengan como siempre a darlo todo y que ojalá que entre esos que vengan pues como siempre esté lo mejor seguro que sí porque como dices a mí me encanta que cada vez más los corredores y los equipos entienden que hay que venir a la vuelta a dar todo a dar el máximo que le están cogiendo muchísimo respeto a la carrera y que hay muchos ciclistas de primer nivel que quieren vestir y quieren llevarse a su casa con su equipo el mayor rojo de la vuelta carrefour así que nada javier por muchas gracias por darnos algunos detalles que ya habíamos anticipado en esa presentación de barcelona estoy convencido que va a ser un éxito y que todos los seguidores de ciclismo a fondo como no estarán pendientes de la tele y algunos en las cunetas para para vivir la edición 78 de la vuelta pues ojalá ojalá que que así sea para ello trabajamos te agradezco a ti luís personalmente y a ciclismo a fondo el apoyo que siempre nos dais nos vemos el 26 de agosto en barcelona pero hay que recordar que antes el 1 de mayo tenemos vuelta ciclista españa femenina por primera vez y además entre este calendario es decir antes y después tenemos un montón de carreras tanto en españa como a nivel internacional con unos súper corredores que hacen que el ciclismo esté creciendo como nunca porque desde luego estamos asistiendo a unos años que son para mí absolutamente insuperables así es además por cierto primer año que la vuelta a españa femenina va a ser el gran premio carrefour como como la masculina así que muy atentos a ver qué chica de qué equipo se lleva ese mayor rojo javi muchas gracias tío te mando un fuerte abrazo y nos vemos dónde pues pedaleando así que nada hasta luego por supuesto que sí luís muchas gracias amigo un abrazo y a vosotros amigos y seguidores del canal youtube de ciclismo a fondo nos vemos muy pronto está atentos porque ya vamos a comenzar a preparar el siguiente programa y en esa ocasión sí que os voy a tener que decir que os bajéis del coche rojo de javier guillén y os subáis a una bicicleta con un corredor que sabe lo que es levantar los brazos en la carrera y que nos va a dar su visión sobre la próxima vuelta ciclista españa 2023 hasta la próxima